Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Juan Carlos Anaya afirmó que el presupuesto de egresos asignado para el sector agroalimentario del próximo año será más de lo mismo de lo que se ha observado en esta administración, a lo cual se sumará el año electoral, por lo que el director del GCMA lo llamó un presupuesto matemático para el voto. Juan Cortina, presidente del CNA, platicó con Pablo Sherwell de Rabobank y en su podcast, Grano Angular, señaló que la seguridad en la logística es un tema que no permite crecer al sector agroalimentario, esto aún y con las ventajas competitivas que se tiene. México, deficitario en el tema de maíz amarillo, es altamente dependiente de las importaciones desde Estados Unidos. Por ello, desde el GCMA se manifestó preocupación luego de las intenciones del gobierno mexicano de prohibir la entrada de maíz genéticamente modificado. De enero a julio, las exportaciones agroalimentarias mexicanas registraron el valor más alto en los últimos 31 años. El retorno económico, que superó los 31 mil millones de dólares, corresponde a una alza que superó el 5%. La Secretaría de Agricultura en México aprobó el certificado so-sanitario para la exportación de carne de cerdo, viseras y despojos hacia Cuba. Esto podría apaliar de alguna forma la baja en las exportaciones que se ha observado este año. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcicolar. Nos vemos la próxima semana.